Señalar que la COFEPRIS es una institución transparente, es una institución que representa a la autoridad sanitaria y que en Guerrero es representada por la COPRICEF, la comisionada aquí Miquelma Figuero, y que como un organismo desconcentrado de la propia Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, contamos con un laboratorio estatal de salud pública debidamente certificado y que de acuerdo a los diferentes proyectos que nosotros vamos realizando y que tienen que ver con los riesgos sanitarios, se van haciendo los muestreos correspondientes. Estos muestreos, de manera anticipada a las vacaciones, fueron siete muestreos, que finalmente son una fotografía del momento, esa fotografía del momento que obviamente nos van orientando a nosotros a realizar diferentes acciones preventivas y correctivas. Es por eso que este comité es muy importante, darle todo el peso a este comité para que todos los involucrados, los tres órdenes de gobierno, podamos nosotros trabajar para ir haciendo todas estas acciones, insisto, preventivas y correctivas. Así pues, se atenderá sobre esas cinco playas que han señalado la COFEPRIS, toda una serie de acciones simultáneas que nos permitan a nosotros ir haciendo evaluaciones. Tenemos que atender las recomendaciones que hace la COFEPRIS por ser una autoridad sanitaria federal. Y nosotros estaremos haciendo estos monitoreos acompañando a todas estas medidas que se irán haciendo en favor de poder ir eliminando estos elementos que perjudican a nuestras cinco planes. Entonces, creo que esto es algo importante. No son acciones únicas, no son acciones de momento. Creo que aquí se ha tomado una línea muy importante. Nosotros vamos a tener lluvias hasta octubre, o parte de noviembre. Entonces, los cuidados que debamos de tener todos los acapulqueños en todas estas campañas educativas, en todas estas campañas en donde debemos de comprometernos desde los prestadores de servicios, la propia población. En fin, creo que es momento de que verdaderamente, a través de este comité que encabeza la presidenta, y que el señor gobernador, nosotros aquí como secretarios de turismo, su servidor, el subsecretario de la CEMARÉ, CAPACÉ, en fin, estamos aquí nosotros respaldando todas estas acciones del gobierno municipal, precisamente para ser cuerpo y, desde luego, también con la participación de las instituciones federales. Es, pues, lo que yo puedo mencionarles hasta este momento y que estamos trabajando y estamos atendiendo estas indicaciones de la COFEPRIS, pero quedémonos con un mensaje que desde ayer lo estoy mencionando. Acapulco tiene sus playas aptas para uso recreativo.